Una de las maneras más clave de mantener una comunidad activa en Telegram es a través de poder programar mensajes, ¿ya? Bueno, primero entender que para deshacerme esta burbuja tengo que apretar la X de ahí arriba Pero bueno, mira, acá tenemos un video súper bueno Hola comunidad, espero que sea un buen día para cada uno de ustedes Yo lo voy a hacer hoy en este tazón Entonces, este es un video que están explicando cómo hacer el TAF y el chupapanza que obviamente es divino para los días detox Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es que este video lo voy a poner acá y lo voy a reenviar para el grupo de la liga, ¿ya? Y voy a, en vez de apretar enviar, voy a mantener apretado el enviar y voy a poner programar mensaje Entonces, por ejemplo, el día 26 de noviembre es cuando nosotros tenemos nuestro día detox con nuestro grupo y me gustaría que este video lo vieran bien temprano en la mañana Entonces lo voy a programar a las 7 de la mañana cosa que cuando la gente se levante lo pueda ver y pueda consumir este tipo de información Entonces lo pongo enviar Y eso significa que el día viernes en la mañana cuando este grupo, esta liga esté en detox ese día le va a llegar ese video que estoy rescatando de otras comunidades que obviamente pertenecer a otras comunidades nos da el chance de poder rescatar información valiosa y poder redistribuirla en la nuestra Gracias por ver el video